Hola a todos, bienvenidos a Zona Mixta, esta vez les tenemos la onceava fecha de la Liga Águila, Santa Fe contra Aquidad, recordemos que es en el Metropolitano de Techo porque el Campín les siguen haciendo las reparaciones respectivas, pero Angélica, ¿cómo llega Santa Fe a ese partido? Bueno María, es importante recordar que Santa Fe viene de ganarle a Aquidad por Copa, ahora se enfrentan por Liga y Gustavo Costas provó con una nómina diferente a la usual y hay que también esperar a cómo forme a esos hombres porque aunque se vieron muchos de la posible titular hubo unas variantes que aún no están como por confirmarse. Pero antes de ir al partido vamos a recordar a ese jugador que hizo historia. Manuel Ovejero nació el 24 de mayo de 1933. Fue un famoso guardameta argentino que defendió las porterías de equipos como Atlético Tucumán, River Plate, Lanús o Argentinos Juniors en su país natal. En la banda cruzada fue el portero suplente del mítico Amadeo Carrizo, por lo que para sumar minutos y dar grandes pasos en su carrera tuvo que explorar nuevos horizontes. Antes de llegar a Colombia jugó para el Necaxa en el fútbol mexicano, también para el Deportes Lima en la liga peruana. Posteriormente defendió los colores de Independiente Santa Fe, equipo en el que quedó grabado su nombre en letras doradas. Fue en 1971, el año en el que junto a un equipo inolvidable, logró conquistar el quinto campeonato en la historia santafereña. Compartió camerinos con Alfonso Cañón, Miguel Ángel Basílico, Víctor Campas, Dragoslav Securalac, entre otras figuras cardenales. Manuel Ovejero siempre tendrá un espacio en el Olimpo Cardenal, no solo por sus atajadas, sino por su amor por Bogotá y el respeto por la fanaticada roja. Como pudieron ver, fue Manuel Ovejero, el jugador que hizo historia esta vez para Zona Mixta Bogotá. El gran portero que estuvo en Santa Fe desde 1969 hasta 1972, fue uno de los grandes artífices que tuvo el club cardenal en 1971. Pasando un poco a la actualidad, María, Santa Fe debe verse mucho la cara con equidad por estos días, por Copa y por Liga, y se han visto como varios cambios en el nivel esquemático que ha propuesto Gustavo Costas, principalmente copando el mediocampo. ¿Cómo va a ser Santa Fe para enfrentar ese partido por Liga? Bueno, recordemos que Santa Fe viene de ganarle a equidad por Copa Águila, uno por cero con un gol de Jonathan Gómez. Así que yo creo que ese ejercicio a Gustavo Costas le sirvió, le sirvió para ver cómo puede enfrentar de nuevo a equidad, para corregir esos errores y también para probar más hombres, como vemos que lo ha hecho en los últimos partidos. Ya Gustavo Costas lleva varios partidos, ya conoce mejor a sus hombres, entonces creo que ya puede encontrar como varias alternativas para buscar eso que él quiere. Recordemos que tiene a Botello, que también le puede servir, a Falcón, pero recordemos que Botello ha mostrado como más habilidad para estar ahí de extremo. Sin embargo, hay que esperar a ver qué pasa, porque Gustavo Costas está para eso, está para probar, está para buscar cómo encontrar su juego y pues está para enfrentar este reto que es enfrentar a equidad dos veces. Entonces vamos al análisis que preparó Zona Mixta sobre el partido de Santa Fe y equidad. Bienvenidos una vez más a la pizarra de Zona Mixta Bogotá. Esta vez tenemos la oportunidad de analizar la fecha once de la Liga Águila entre Santa Fe y equidad. Ya se vieron la cara por Copa Águila, pero esta vez vamos a hablar de la Liga. Cuéntame Julián, para ti, ¿qué fue lo clave de este partido? Yo creo que se nos está volviendo costumbre empezar a hablar de lo que no pasa en Santa Fe y lo clave vuelve a ser lo mismo. Santa Fe tiene que definir sus once, Santa Fe tiene que encontrar el grupo que va a competir al alto nivel. No se ve en realidad mucho trabajo en ese aspecto. Santa Fe sigue siendo un equipo vago en ideas, no tiene tal vez muchos chispazos de funcionamiento colectivo, no se le ve por dónde pueda darse el revés a esta situación en el aspecto deportivo. Esperamos que, sobre todo yo creo, que se empiece a ver el trabajo de Gustavo Costas. Con el tema de Alexis García y sus equipos fuimos muy críticos. Acá en la pizarra lo dijimos cuando lo teníamos que decir que Santa Fe jugaba mal y cuando jugaba bien. Con el tema de Gustavo Costas es igual. Ya han pasado varios partidos, no se ha visto cambios. Santa Fe necesita totalmente que se le dé un vuelco a esta situación porque empieza ahorita la Copa Sudamericana y el equipo tiene que estar jugando muchísimo mejor. Vamos a lo positivo del partido, Angélica, en cuestiones netamente específicas del partido. ¿Cómo lo viste? Bueno, Julián, vamos a hablar esta vez de individualidades. Los puntos altos otra vez fueron hombres. La relación que hubo entre Freddy Salazar y Anderson Plata. Anderson Plata es un jugador que se ha vuelto un poco regular, que el profe Gustavo Costas le ha dado un poco más de tiempo y con su cambio de ritmo le ha dado nuevas ideas a Santa Fe en la cancha. Por su parte, Freddy Salazar ha sido un jugador que no se le ha visto mucho, que no se ha acoplado mucho con el juego. Tal vez se vio en el partido en Neiva, pero no ha sido un jugador muy regular y que tampoco se pone mucho en la titularidad. Y en este partido principalmente hay que hablar que estos dos jugadores se compenetraron mucho y realizaron una labor muy buena para que Santa Fe saliera más. Anderson Plata fue un jugador que no estuvo tan adelante, sino que acompañó más a Freddy Salazar en el mediocampo y eso le dio más salida al equipo. Y pues, otra vez, Anderson Plata marca el gol para la victoria. Pasando un poco a los puntos bajos, ¿cuáles fueron, Julián? Otra vez me toca a mí hablar de los puntos bajos y recaigo en lo mismo de siempre, tal vez con otros puntos fundamentales. Santa Fe no está generando juego colectivo, es casi nula la participación colectiva de sus volantes ofensivos. En esta ocasión volvimos a ver el módulo 4-4-2 con el mediocampo nuevamente, con dos volantes de marca, si se le puede decir así, a Juan Daniel Roa, que acompañó a Jason Orgontillo en esa ocasión, con Anderson Plata abierto como un extremo, y con Julián Anchico por el otro costado tratando de darle más salida a Santa Fe. No se juntaron, no hubo sociedades, Santa Fe recae otra vez. Yo creo que el tema nos deja expuesto, expuesta a la situación mejor del tema de los volantes ofensivos. No es Kevin Salazar, no es Omar Pérez, no es Jonathan Gómez el problema. El problema de Santa Fe es netamente colectivo, Santa Fe. Este Santa Fe, sobre todo, no asusta a nadie, no genera peligro en 90 minutos contra este Kidad, vimos cuatro opciones de gol, dos claras, dos medianamente peligrosas, pero para un equipo como Santa Fe, con la nómina que tiene Santa Fe, yo creo que es muy preocupante. Esperamos que en realidad este tema como que de un vuelco se le dé espacio a mi gusto. Vimos un Jonathan Gómez mucho mejor jugando en la parte de adelante, acompañando a Osorio Botello. Yo me pregunto por qué no le damos un poco más de minutos a jugadores que van a ser importantes en la liga y en las competiciones de Santa Fe y que se le dé nuevamente la oportunidad al 10 en Santa Fe, bien sea el que sea. Para mí sería Omar Pérez porque es el que le da más pausa al equipo, porque Kevin Salazar tiene demasiado vértigo y se apaga muy rápido en el partido, pero sin duda yo creo que el aspecto fundamental negativo es que Santa Fe no juega nada. Bueno, Juliana, yo creo que la pregunta aquí es ¿qué tan oficiosa está haciendo la rotación en el equipo? Santa Fe, se han visto cuatro equipos diferentes a lo largo de estos partidos y hay que determinar cuál es el once titular que se quiere. Bien hay que darle aire a esos jugadores que han tenido que disputar distintos partidos, pero hay que definir un once. Si Santa Fe sigue rotando la nómina y sigue jugando así como lo está haciendo, no va a llegar a noviembre. Entonces es importante que se defina cómo se busca compenetrar un equipo, cómo se busca, buscar una colectividad importante dentro del terreno de juego y determinar cuáles van a ser los once, porque de verdad ahora la rotación no está haciendo mucho en Santa Fe. Si usted tiene algún comentario o quiere contarnos qué le pareció la pizarra, déjenos el comentario aquí abajo. Nos vemos en la próxima pizarra. Bueno, esto fue todo por hoy en Zona Mixta, pero recuerden que pueden seguir toda la información de los equipos capitalinos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de toda la información de lo que pasa con Millonarios y con Santa Fe. También tenemos página web, allí van a poder conocer más a fondo toda la información de lo que pasa en los equipos, ruedas de prensa, el y su historia, hay artículos que preparamos cada semana, previas partidos. Mejor dicho, van a poder encontrar de todo en la página web de Zona Mixta. Así que no se la pierdan. Pero ¿qué más tenemos, Angélica? María, aparte de todo lo que tú dijiste, tenemos un programa radial todos los jueves a la una de la tarde, donde no solo tratamos el tema de fútbol, sino que también hablamos de tenis, de golf, de automovilismo. Entonces, si ustedes quieren estar al tanto de toda la actualidad deportiva, no se pierdan nuestro programa de radio. Nos vemos la próxima fecha. Música 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 Música